hola qué tal cómo está vamos a comenzar vamos a poner en marcha rápidamente la hormigonera de hoy 22 febrero 2021 una hormigonera que en principio podemos hacer algún comentario si les parece sobre lo que está ocurriendo a nivel nacional el islate el disparate la vergüenza de lo que está ocurriendo a nivel nacional y de lo que ocurre cada vez que alguien de estos energúmenos se les da por protestar que parte inmobiliario urbano que queman contenedores que se meten en los escaparates que roban que saquean la verdad que es tremendo es tremendo y todo han parado dicen han parado en la libertad de expresión no sé si eso es la libertad de expresión bien es verdad que cuando la libertad de expresión la usan otros de la misma manera pues estos que ahora dicen que hay que dejar la libertad de expresión pues no no lo ven igual es increíble el partidismo la bipolarización o la polarización que tenemos en este país últimamente que no sabemos lo que está bien y lo que está mal apartándolo un poco de la ideología no da igual el que lo haga si un tío quema un contenedor da igual que sea de derecha de izquierda de centro que sea del madrid que sale de barcelona que sea del quiera ser está mal si hay que protestar si hay que hacer una manifestación se hace como mandan las reglas como mandan las leyes para todos igual se manifiestan protestan y se acabó da igual el bando da igual la ideología y después los políticos no algunos alentando alentando con sus tweets esas manifestaciones se acuerdan ustedes cuando hablamos de del impresentable de trump que hacía lo mismo pues exactamente igual exactamente igual aquí y se quedan tan pancho porque cuando uno comete un error si es de derecha se mira de una manera y si lo comete de izquierda se mira de otra por qué a qué punto hemos llegado de 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 cerrazón de 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 cerebrao de 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 que me faltan las palabras me faltan las palabras no sabemos lo que es la educación no sabemos lo que está bien y lo que está mal no sabemos realmente lo que es la libertad de expresión y después porque decimos tantas mentiras cuando nos convienen de verdad que es así esto de verdad que es así esos son los políticos que tenemos es que es que es tremendo es que es tremendo es que es vergonzoso vergonzoso como políticos alientan y como alcaldes incluso dicen que las fuerzas de seguridad del estado se sobrepasan no se extralimitan a la hora de imponer la la normalidad que la policía se extralimita ustedes creen que se extralimita la policía yo veo por ahí en bélgica veo por ahí en alemania en francia veo esos cañones de agua en una manifestación que no hace falta ni un porrazo no hace falta ni un porrazo un cañón de agua eso ni se quema contenedores y se dispersa automáticamente la manifestación no tenemos aquí en españa un cañón de agua de eso fuera es que es tremendo es que es vergonzoso que incluso los del gobierno que tienen que decir hacer que el orden que hacer que 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 se no sé no sé a la salen los derechos de los demás ciudadanos cuando hay una manifestación hablan con tibieza y cada vez que estos energúmenos se les da por protestar pues te queman media ciudad y se encaran con los vecinos y uno no puede decir nada ni pío ya da igual que sean extrema derecha extrema izquierda extrema izquierda fascista antifascista capitalista anticapitalista que estamos hasta el gorro de políticos que alientan a esta a esta clase de energúmenos de vándalos de delincuentes que eso es lo que son porque eso sí sacar las tiendas se van a las mejores tiendas y partir los escaparates hasta cuándo y esos políticos que lo que buscan es el voto el voto es fácil y que son incapaces hay calladito la boca incluso el presidente del gobierno la violencia es inadmisible como que inadmisible pero bueno que 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 estado es verdad al final no vamos a tener democracia que en una democracia que la policía disuelva una manifestación de estas características de estos energúmenos de estos vándalos de estos delincuentes es lo más lógico del mundo entero pasan las mejores democracias no podemos dejarnos avasallar por esta clase de tipejos aquí no aquí si es por el proceso si es por la independencia si es por los fascistas si es por los nazis si es por el delincuente este que ha metido en la cárcel yo por favor por favor veamos las cosas con perspectiva que están quemando tu ciudad que después los impuestos que dicen tanto que se tienen que ir para la educación y para la sanidad que parece que solamente pagamos impuestos para sanidad y educación y no para mantener la administración que mantenemos y para pagar de nuevo el mobiliario urbano que queman estos indeseables hasta cuando hasta cuando pagando pagando y callándose y tragando los políticos porque los que protestan son de su cuerda porque los que protestan en este caso son de mi ideología y voy a perder votos y digo que esto está mal al revés lo aliento y cuando sea en el otro bando exactamente igual le ponen excusas 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 y más excusas y que hacen estos chavalines que son de 18 20 25 años que lo que les gusta es poner petardos quemar contenedores y avasallar y ser unos verdaderos desalmados pues venga anchas castillas anchas castillas vergüenza de esos y de los políticos que tenemos de la gran mayoría de políticos que tenemos que no son capaces de decir la verdad que no son capaces de decir hasta aquí llegó y mandar a la policía con un cañón de agua ni un palo y bombas a mojar los atos tan fácil como eso tan fácil como eso no dejar que venga 6 días 7 días aguantando aguantando los vecinos el humo de los contenedores de basuras quemados ahí no hay problema de medio ambiente hay no hay problema de cuando le pegaron a la policía y le tiraron la moto de machismo hay no hay problema de nada cuando interesa las mujeres si nos interesan cuando interesa las protestas si nos interesan vergüenza 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 y vergüenza políticos vamos rápidamente con los datos con los datos que porque los datos son la única alegría que estamos teniendo últimamente si decir alegría es que que fallezcan en Andalucía 650 personas perdón que que tengamos 650 contagiados y fallezcan 11 personas ya con una que fallezca pues sería un drama 11 personas fallecidas pues fíjense pero es verdad que los positivos han bajado ahí en Andalucía 650 en estas últimas 24 horas ingresos 178 y 5 en en UCI vamos rápidamente porque en Huelva ha habido tan solo 3 en Sevilla 118 contagiados en Córdoba 64 en Jaén 41 en Almería 170 en Granada 39 en Málaga 108 y en Cádiz 107 hemos bajado mucho mucho estamos bajando mucho mucho vamos con Conil Bejeri Barbate Conil tiene que yo eso de sumar tenemos en total en toda la pandemia 986 casos que la verdad que no no deberían ser mucho para un año que llevamos ya de esto fallecidos o sea 7 ese es el gran drama tenemos una incidencia acumulada de 228 con 3 o sea que estamos por debajo de 500 que es directo que el jueves o el viernes nos abren ya el perímetro de Conil y salimos como como toros enjaulados pero con algo con prudencia y que no ya hemos acabado con la tercera ola no ir por la cuarta como dice la Sevilla no ir por la cuarta Bejeri tiene 592 casos han fallecido últimamente uno más o sea 8 fallecidos y tiene una incidencia acumulada de 356,5 y Barbate tiene 1118 y han fallecido 14 y tiene una incidencia de 642 quiere decir con esto que Conil y Bejeri si estarían abiertos este fin de semana con estos datos hasta el jueves todavía Barbate puede bajar de momento Barbate no estaría no estaría abierto pero bueno las noticias son agradables ha habido un clivado hoy en Barbate de 490 que se han expuesto a la prueba al test solamente ha habido dos dos contagiados es positivo muy positivo pero como decimos tranquilidad absoluta tranquilidad absoluta prudencia y no ir por la cuarta que sería lo grave de esto vamos tenemos ya tenemos ahí ya los tertulianos de hoy si pues vamos rápidamente porque después se me quejan algunos con toda razón del mundo que les tengo esperando más de la cuenta Doña Inmaculada Buenas Tardes Doña Inmaculada Buenas Tardes Don Emiliano Buenas Tardes Buenas Tardes Buenas Tardes a todos me alegro de ver a todos de nuevo Igualmente gracias Emiliano Inmaculada tiene nada estaba diciendo que tengo hoy poco tiempo que a las 7 tengo que estar en otras reuniones y era eso simplemente lo que quería Ah vale perfecto Francisco Garrido Buenas Tardes Buenas Tardes Juan José ¿Qué tal? Buenas Tardes a todos Don Antonio Buenas Tardes Buenas Tardes a todos Perfecto pues como siempre falta falta Izquierda Unida que es el que manda en Conil pero como manda 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 pues no le da la gana de venir rápidamente vamos con Doña Inmaculada pues como tiene poco tiempo así que ya vaya expresando me gustaría poner en la mesa las ayudas hablar de las ayudas y también por supuesto el pleno que vamos a tener el próximo jueves las ayudas Doña Inmaculada parece que es también un verdadero o por lo menos Bueno pues nosotros con el tema este de las ayudas de las ayudas que en este caso a nivel local se están dando a pequeños tonos o en empresas hemos sido muy críticos porque nos parece muy poco razonable que desde mayo que se aprobaron en pleno unas ayudas por una urgencia debido al COVID y a la crisis económica en la que en la que estábamos inmersos que estemos en febrero y creo que a día de hoy aún no se han cobrado estas ayudas nos parece una cuestión muy lamentable que de 200.000 euros que se libraron en una modificación presupuestaria se van a otorgar cuanto más 98.000 euros después presumimos que este pueblo tiene superávit algo que nos parece muy lamentable con la que está cayendo donde tantísimas empresas pequeñitas de Conil que no son ni más ni menos que trabajadores pequeños autónomos lo están pasando tan 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 mal pues que el ayuntamiento pues deje de otorgar ciento y pico mil euros de una partida destinada a esas ayudas esto nos parece pues la verdad que una cuestión muy muy lamentable y muy a reprochar evidentemente las bases no han sido las correctas cuando las bases fueron al pleno a debate este grupo Andalucía por sí pues planteó muchísimas modificaciones enmiendas porque entendíamos que no eran las bases más correctas que se excluían a los artistas que se incluían a los pequeños artistas de Conil artesanos en fin excluían a muchísimas personas y ponían muchísimas trabas entendíamos que no eran unas bases acordes pero como siempre es bueno tener a los técnicos para echarles la responsabilidad y la culpa pues se atacaba Andalucía por sí diciendo que no podíamos saber más que los técnicos y que eso eran las bases creadas por técnicos y que eran inamovibles evidentemente tuvimos que dar el voto favorable a esas bases porque lo que no podemos es lo que no podíamos es permitir que esos 200.000 euros no fuesen a parar a esos pequeños autónomos y empresas de Conil cuestión que en definitiva ha acabado ocurriendo por tantísimas trabas que se les han ido poniendo pues a todas estas pequeñas empresitas a todos estos pequeños conileños que día a día se esfuerzan en abrir sus comercios y sus negocios nos parece que esto no se puede permitir este año tendrá que venir una modificación presupuestaria para nuevamente otorgar estas ayudas que ya se han vendido en el presupuesto pero que nada más leo de la realidad no las contempla el mismo en ese momento pues evidentemente esperemos que las bases tengan cambiadas y que ese dinero que ese libre vaya a parar a quien tiene que ir porque de nada nos vale tener un pueblo con un superávit cuando en realidad y en la práctica el dinero no llega donde tiene que llegar evidentemente esto es una cuestión que nos parece bueno pues altísimamente reprochable y que desde luego desde Andalucía por sí pues entendemos que no es lo correcto y que no es la gestión que los conileños merecen en este caso izquierda unidad se tiene que poner las pilas y que la verdad que la gestión en este tipo de ayudas ha sido lamentable lamentable Francisco mira Juan José yo vamos a hablar claro y directo esto es un auténtico desastre claramente hay dos dos partes en este problema uno esas bases que comenta Inma que efectivamente a lo mejor se definen de una manera que después no son capaces de canalizarlas tú fíjate que vamos a a ponerlo clarito porque si no parece que que hablamos de algo muy complicado se trata de una ayuda que era prácticamente valía cualquier cosa cualquier factura que tú pusías encima de la mesa valía para poder liberar ese dinero que me parece que eran 500 o 1000 euros por por solicitante y esas bases tienen que permitir cualquier cosa lo que tú pusieras un alquiler un apago de la luz en fin cualquiera el producto exceptuando temas laborales que eso se intentó incluir y dijeron que no pero bueno el caso es tú estableces unas bases muy básicas y después tienes que poner el procedimiento para abonarlo pagarlo fiscalizarlo y y resolver el problema ¿por qué no se hace? yo creo que por dos motivos primero bueno por dos por más pero principalmente por dos la absoluta incapacidad que tiene este ayuntamiento en los procedimientos administrativos tiene un cuello de botella que es incapaz de cualquier cosa que se sale de lo normal gestionarlo como tampoco dota de recursos para esa actividad pues al final se atasca y segundo alguien piensa un procedimiento que después a la hora de fiscalizarlo se complica tantísimo que al final pues lo que dice el 50% está adjudicado sin cobrar y queda más del 50% por adjudicar o sea de 200.000 euros nos hemos quedado en la mitad y vamos a ver cuál es el resultado yo creo que de verdad nadie nace sabiendo es la primera vez que se hace esto hay que pedir que la próxima vez que es inminente se aprenda del pasado y se establezca un procedimiento razonable que todo el mundo copre en tiempo y forma ¿vale? esa es mi opinión Emiliano Pues yo un poco a mí solo de mis compañeros porque lo que ha explicado tanto Inmaculada como Paco nos deja de de la la falta de de recursos que podemos darle al ayuntamiento y que nos ponen en marcha las convocatorias que que se ponen y creo que la semana pasada salieron los listados y que es una cosa que está totalmente demorada en el tiempo y que no tiene a estos efectos ningún tipo de explicación se le puede achacar a la pandemia pero vamos todo es achacar a la pandemia yo creo que en el ayuntamiento tienen que ser estos trámites mucho más ágiles y que la segunda convocatoria que se vaya a presentar en estos dos de aquí a unos meses porque sea mucho más ágil y que la que está actualmente pues que se que se cumplan y se lleguen los dineros que yo creo que tan difícil no debe de ser yo creo que al final es eso es ganar de ponerse mano a la obra y de luchar por el bien de los conileños y de este colectivo un poco más la verdad Antonio bueno yo creo que que recursos la palabra que ha utilizado Emiliano no es la más adecuada yo creo que aquí estamos delante de una incapacidad de gestión por completo y esto es una incapacidad de gestión por el simple ya no hecho porque los recursos económicos existen estábamos hablando de una modificación presupuestaria de 200.000 euros pero ante esa ante esos recursos económicos que sí existen existe una incapacidad de gestión plena y absoluta yo por poner un ejemplo si ellos llegan a haber sido un poco más avispados y un poco más vivos a la hora de poder otorgar esta ayuda y ponerle un ciento interés y énfasis en poder otorgar estas ayudas de la forma más ágil posible simplemente tienen que haberse enmarcado o haberse informado de cuál es el procedimiento que otorga por ejemplo la Junta de Andalucía a la hora de conceder las ayudas por ejemplo las últimas que han recibido los autónomos de CONIL dedicados sobre todo al sector turístico por mil euros que la han recibido en cuestión se la han resuelto en cuestión de 15 días 15-20 días se han resuelto estas ayudas simple y llanamente lo que hay que coger es lo bueno que funciona y llevarlo a cabo y llevarlo a la práctica ellos decidieron pues hacer una línea de ayuda que por supuesto y hay que recordarlo siempre estas ayudas fueron impulsadas y fueron al carro de una propuesta que presentó el Partido Popular para pagar el alquiler del 50% del alquiler de las empresas de este municipio que estaban cerradas por ese cete de actividad y luego se le dio la vuelta a esa ayuda al alquiler que nosotros proponíamos se le dio la vuelta para hacer una ayuda más generalizada donde hubiese un abanico más amplio que cupiesen más sectores ¿qué es lo que han hecho y qué es lo que han conseguido a la hora de agrandar este abanico? pues complicar las cosas y hacerlo más complicado lo único que más me despierta la atención es que de esos 200 mil euros solo y exclusivamente pues ahora mismo estén adjudicados 98 mil estamos hablando de menos de un 50% del adjudicado algo que ellos le pusieron un titular y que ellos y cuando hablo de ellos estoy hablando del equipo de gobierno quisieron bueno pues vender a bombo platillo como que eran los que más ayudaban y se ha demostrado que no se ha demostrado que no por el hecho de que de ese titular de que tanta cabida y tanto contenido que había dentro para poder optar a esa ayuda pues nos hemos dado cuenta de que hay una serie de trabas burocráticas que ellos no las han sorteado en ningún momento y que ahora mismo son en este caso nuestros autónomos y nuestras pymes los que están sufriendo esa carencia de esos ingresos que han solicitado después de dar 50.000 huertas porque yo he podido conversar y hablar con muchos de esos solicitantes de estas ayudas y lo cierto es que muchos de ellos se han aburrido incluso hasta por el camino a la hora de toda la documentación que se tenía que aportar yo pienso que ahora mismo no podemos enmascararlo todo no podemos taparlo todo bajo la manta de la pandemia yo creo que tiene que haber una gestión y una responsabilidad por detrás y por supuesto copiar o coger aquellas ideas de otros municipios de otras administraciones que están funcionando a la hora de otorgar ayudas y llevarlas a cabo y llevarlas a la práctica en este municipio yo mira por poner un ejemplo Bejer es un ayuntamiento que tiene pues bueno pues 12.000 habitantes el municipio de Bejer 12.000 no llega a 13.000 habitantes y ha resuelto las ayudas hace cuestión de un mes ya todos los solicitantes de esas ayudas tanto autónomos como ayudas que se prestaron parados de larga duración afectados por ERTE etcétera etcétera han cobrado esas ayudas que se pusieron en marcha por parte del ayuntamiento y estamos hablando de un ayuntamiento más pequeño de un ayuntamiento con menos recursos personales y de un ayuntamiento por supuesto con menos recursos económicos porque no vamos a comparar el presupuesto que puede manejar un ayuntamiento como el de Conil de casi 24.000 habitantes que supera los 20 millones de euros a un ayuntamiento como el de Bejer no llega a 13.000 habitantes el presupuesto con lo cual es mucho más pequeño ahí se demuestra los que le ponen interés en ayudar a los tejidos productivos a los tejidos que crean empleo a los tejidos que vienen bueno pues a predecir el futuro de este pueblo y a los que no los que están completamente en contra de los autónomos los que están en contra de las pymes y eso es Izquierda Unida ni más ni otro ni más ni menos y escuchamos declaraciones del señor Roldán y hemos escuchado declaraciones recientemente del señor Garzón etcétera etcétera ya sabemos a ellos lo que le importan los sectores productivos de esta tierra lo que le importan los autónomos y lo que le importan las pymes en definitiva Juan José lamentable muy lamentable que un ayuntamiento como el de Conil ponga a disposición 200.000 euros para dar unas ayudas a los autónomos y cree unas bases tan confusas tan burocráticas y tan largas y que no se puedan otorgar esas ayudas yo pienso que se les quedó todo en el titular porque la gestión ha dejado bastante Antonio Emiliano Inmaculada y Francisco vamos a ver este ayuntamiento ha soltado un euro y digo soltar un euro para algo desde la pandemia ha dicho mira he dado tanto me dejo a que ya sea autónomo que sea en familia ha soltado algún euro ¿cómo? es que no le he oído Juan José ¿cuál es la pregunta? sí en Conil este ayuntamiento ¿ha soltado algún dinero en efectivo para algún tipo de ayuda? no con carácter social con carácter social con carácter social se ha destinado recursos económicos y de hecho hubo una modificación presupuestaria que fue a un pleno y también se le hizo un añadido de 75.000 euros que añadió que anticipó la Junta de Andalucía de los fondos COVID destinados por el gobierno de España que eso se ha dado de forma directa a aquellos solicitantes esa no es la pregunta no es la pregunta claro la pregunta es está dando si el ayuntamiento en general ha destinado un euro y estoy diciendo que sí no eso es bueno eso es dar un euro Paco eso es dar un euro distinto es dar un euro a los tejidos productivos ¿cuáles son los tejidos productivos? Antonio la pregunta es como dice Juan José ¿el ayuntamiento ha dado un euro a alguien? la respuesta es no lo que sí ha dado lo que sí ha hecho es dotar más recursos para temas sociales y hacer compra de alimentos atención a gente que necesitaba pero dinero adquisiciones dinero directo yo pienso que no en absoluto se ha condonado alquileres se ha dejado de pagar tasas de basura se ha dejado de recaudar pero dinero no fíjate fíjate que paradoja más divertida si esto fuera divertido el ayuntamiento pasa del ejercicio 2020 al 21 con un superávit de 100.000 euros porque lo tenía planificado de pagar el año 2020 y no lo ha gastado así es como se genera superávit estableciendo un presupuesto para algo que tú tienes que gastar y resulta que en el ejercicio vas y no lo gastas ahora qué pasa con ese dinero que si no se adjudica no se pierde se queda en el superávit famoso del ayuntamiento el ayuntamiento no ha hecho todavía ningún que yo sepa desembolso de dinero directo para particulares y o empresas o pymes no ha dejado de ingresar impuestos efectivamente efectivamente que el ayuntamiento para que otorgue dinero tiene que ser mediante cuestiones de hecha cuestiones de ayudas directas que tienen que estar aprobadas y previstas en el presupuesto entonces la función del ayuntamiento es facilitar la vida de sus vecinos y cuando lo están pasando mal en una pandemia pues lo que tiene es que abaratar todo lo que tiene que ver con impuestos hasta donde pueda evidentemente y esa es la función que tiene que tener el ayuntamiento se hace una modificación un modificado del presupuesto en el año 20 para otorgar estas ayudas directas esto se hace en mayo en mayo va a pleno y estamos en febrero finales de febrero y esto no ha llegado te pongo un ejemplo vamos a ver el ayuntamiento de Mijas y además este ejemplo me lo dijo un autónomo de Conil afectado que le había llegado el ayuntamiento de Mijas otorgó ayudas de 3.000 euros a pequeños autónomos y empresarios y de 4.000 euros si tenían algún trabajador al cargo estas ayudas el plazo el plazo el plazo acabó el 31 de octubre y a día de hoy están cobradas eso es lo que tiene que hacer un ayuntamiento de nada me vale a mí que el ayuntamiento me haga un modificado presupuestario por una urgencia que evidentemente estaba más que justificada que eran los negocios que lo estaban pasando mal debido a la pandemia debido a los meses que estuvieron cerrados y que han estado ahora también y que necesitaban esta ayuda directa que para eso fuese modificado y que a día de hoy no les ha llegado eso es lo grave eso es lo grave pero luego venimos a darnos golpes de pecho esto lo que nos habla es de una malísima gestión por parte de Izquierda Unida sin más es de lo que nos estamos es lo que estamos aquí tratando y evidentemente si para este año se va a plantear otra modificación presupuestaria para otorgar ayuda lo que tenemos que exigir es que las bases no pongan estas trabas y que no se pueda exigir a las personas que han ido a solicitarla un mareo permanente y continuo en pedir documentación que no tiene sentido pedirla cuando no te la piden ni siquiera cuando vas a hacer la declaración de la renta no te la piden no te la solicitan y se está solicitando por el Ayuntamiento de Política una serie de trabas que no tienen sentido si una factura ha sido pagada por el cajero no te vale que si no tiene un sello un código QR bueno una suerte de cuestiones que escapan a lo racional que no tiene sentido Inmaculada ¿con qué nos vemos? con que al final la mitad de las ayudas no se han otorgado no se han otorgado aquí nos quedamos en el todo y al final cuando tenemos que ir a la práctica que es a otorgar estas ayudas estas no llegan pero cuando estás hablando de dar cuantías económicas es que esa no es la función del Ayuntamiento a no ser que sea mediante cuestiones de estas pero si tiene que facilitar la vida y por eso hubo también una modificación presupuestaria que aprobamos todos los grupos políticos que hablaba de dotar de más partidas al tema de servicios sociales porque era el momento de hacerlo al igual que va a ir otra modificación presupuestaria para este año porque tampoco se sigue contemplando en el presupuesto que fue aprobado el 28 de enero tiene que ir otra modificación para dotar de más cuantía en este caso también la partida de servicio social porque estamos en un año excepcional y tenemos que estar ahí dando la cara y eso es el tema y el resumen que podemos hacer de esta cuestión inmaculada una cosa al hilo de lo que ha comentado Isma que ha hecho una referencia a comparar en este caso con otro ayuntamiento ¿te acuerdas? vamos todos acordaréis cuando nosotros presentamos por la primera vez lo presentamos en el mes de junio o de julio y luego lo llevamos en conjunto con Andalucía por sí la propuesta de suspensión de la ordenanza suspendente temporalmente la ordenanza de la ocupación de la vía pública bueno pues el tiempo nos dio la razón nos dio la razón porque vimos en el presupuesto el avance de recaudación de la tasa de ocupación de vía pública y solamente de los 120.000 euros que estaban en el presupuesto prorrogado estipulado de ingreso solamente se habían ingresado 7.000 con lo cual eso puso de manifiesto de que la tasa de ocupación de vía pública que afecta a mesas y sillas se pone de manifiesto que es un ahogo importante para el sector hostelero aquellos que tantos golpes de pecho hoy se dan porque van al pleno al próximo pleno van propuestas relacionadas de ayudas al sector hostelero veremos a ver cuál es la vara de medir que tiene en este caso bueno y aquí está el partido socialista que también votó en contra de esa propuesta veremos a ver cuál es la vara de medir el discurso del partido socialista y de izquierda unida ayuntamientos como por ejemplo fue en girola fue uno de los primeros ayuntamientos en andalucía que suspendió la aplicación de la ordenanza de la ocupación de la vía pública y lo ha vuelto a suspender en este año 21 lo ha vuelto a suspender toma vigor y toma valor esa ordenanza el 1 de enero del año 2022 en caso de que no se vuelva a suspender esa ordenanza aquí este ayuntamiento demuestra que todo lo quiere enmascarar en titulares que todo lo quiere hacer a golpe de noticias de comunicados semanales y yo pienso que la gestión de esta pandemia es mucho más seria que tirar balones fuera constantemente y de echarle las culpas a otras administraciones que otras administraciones tienen culpa sí que tienen que ayudar también pero que es el ayuntamiento la administración más cercana al ciudadano y es la que tiene que estar dando el callo y arrimando el hombro constantemente para ayudar a todas esas personas a todas esas familias a todos estos autónomos a todas esas pymes que están pasando verdaderas necesidades y verdaderas y verdaderas penumbras para poder salir adelante y poder afrontar el año Emiliano Inmaculada Emiliano entonces yo no sé para qué lleva hay tantas propuestas a los plenos de verdad porque es que si no se han cumplido todavía las primeras que se hicieron en el primer mes del pleno si no se cumplen las primeras para qué tantas propuestas y después la oposición que hace porque yo digo cómo podemos permitir que se nos llene la boca dando ayudas o diciendo que se van a dar ayudas a los autónomos y estamos en marzo ya en marzo ya y no han llegado y las que van a llegar van a llegar a la mitad por el farragoso papeleo que hay que formar vosotros la oposición que tenéis mayoría absoluta a ver si nos ponemos de acuerdo y decimos basta ya basta ya por lo menos ayudar de verdad a la gente que lo necesita José disculpa pero me tengo totalmente de acuerdo permitirme que haga la última intervención lo siento pero tengo que irme y respecto a lo que ha dicho evidentemente la oposición hacemos nuestro trabajo y fiscalizamos al equipo de gobierno y estamos contando aquí lo que está haciendo el equipo de gobierno al respecto de esto y evidentemente es lo que tenemos que estar y por supuesto que tenemos que llevar propuestas de mejora para nuestro pueblo faltaría más esa es la labor de la oposición y eso es lo que tenemos que hacer lo que pasa que cuando tú luego te topas con quien está gobernando que tiene una incapacidad total de gestión y que nos encontramos con esta suerte de cuestiones de algo que se aprueba en mayo que no se aceptan modificaciones a las bases y que llega el mes de febrero del año siguiente y están por otorgar pues esto nos habla de la gestión que en este caso está llevando el equipo de gobierno de Izquierda Unida pero bueno al final ellos se centran en este tipo de cosas como lo último que hemos oído del tema de la propuesta que están haciendo de las viviendas que ahora por parte de Podemos que en este caso no sé en Conil cómo lo van a hacer que quieren pues eso que quien tenga pues más de cinco viviendas pues que tengan que destinar alguna a tema social en este sentido pues bueno no sé cómo esto se va a enfrentar aquí en Conil evidentemente la labor que ejerce la oposición en este caso con los medios que tenemos a nuestra disposición es la que podemos hacer y llevar propuestas por supuesto que las tenemos que llevar y si no las ejecuta el equipo de gobierno esto nos habla sin más de la incapacidad que tienen no podemos evidentemente hacer que un equipo de gobierno que no cree en los autónomos pues haga una gestión a favor de ellos y bueno pues los hechos se está demostrando así que nada me encantaría quedarme pero no puedo continuar en la tertulia no sé si el compañero se podrá incorporar pero es un horario que no permite que el resto de compañeros puedan estar aquí si caes con la tertulia que vaya bien y nada Emiliano me alegro mucho de que esté recuperado y que esté aquí y nada sin más deciros adiós y luego veré a ver cómo ha acabado la tertulia vale gracias Emiliano te toca Emiliano bueno yo al hilo de lo que estamos hablando hemos empezado el programa con una pregunta después la hemos hemos continuado con el tema de la siguiente pregunta que ha hecho con el tema de si ha dado algún euro en temas del ayuntamiento y seguimos hablando un poco de lo mismo nosotros como dice Antonio en la propuesta de las bonificaciones de las terrazas y demás nosotros la la consultamos con los técnicos y ellos daban y decían que hombre pues resulta un poco que siempre se le echa el balón al tejado de los técnicos pero realmente después son ellos los que tienen que dar el visto buena a esa propuesta y ellos decían que no era que no era que no se la podían dar como válida porque ellos necesitaban recaudar esos esos impuestos y en cuanto a a lo que seguimos volviendo hablando es eso que es verdad que el ayuntamiento pues se le están viendo las carencias a la hora de ejecutar lo que se propone y lo que se lleva a los plenos así que yo creo que Emiliano pero Emiliano pero ya pero Emiliano pero vamos es que es que resulta que la mayoría absoluta la tiene la oposición es que yo verdad es que con esa parsimonia que vosotros mismos defendéis que sí que el ayuntamiento no puede es que hay criaturitas que cerran los negocios es que vosotros sois los representantes de esas criaturitas es que el ayuntamiento si les da igual si les da igual vosotros tendréis que jalearlo o tendréis que hacer algo es que yo esa parsimonia que tenéis no lo estamos criticando es que a mí me me hierve la sangre de verdad lo digo me hierve la sangre con la parsimonia con la tranquilidad que se estáis tomando todos el tema este y digo todos ese es el problema Juan José efectivamente yo insisto lo he dicho muchas veces somos 12 en la oposición y hay muchas cosas de este tipo que se podrían haber forzado para que se hicieran de otra manera es verdad que no es fácil sentarse es verdad que no es fácil ponerse de acuerdo pero que hay temas concretos que todos estamos de acuerdo todos y que nos pueden contar que es un problema técnico nos pueden contar la cuestión es voluntad en esta cosa en la vida mira te voy a poner un ejemplo muy claro que es evidente y meridiano el ayuntamiento no tiene no tiene la capacidad de poner planes de empleo en marcha el ayuntamiento se salta cualquier norma lo pone y se gasta 600.000 euros en un plan de empleo para 36 personas si lo hace es que se puede hacer ¿vale? cualquier iniciativa que nosotros planteásemos con 12 representantes saldría adelante y funcionaría ¿por qué no se hace? pues porque la oposición en este caso no tiene no tiene una unión efectiva y ni siquiera se puede alcanzar acuerdos puntuales en temas como esto porque yo estoy seguro que tanto Emiliano como Antonio o Inma lo que sea estamos de acuerdo que si tú estableces un procedimiento para pagar un dinero que al fin y al cabo tampoco estamos hablando de una millonada bueno póngase en marcha hágase los procedimientos y págese que es una cosa de sota caballo rey vamos que estamos de acuerdo todos Paco mira yo y estuviste y tú has estado presente igual que estuvo Inma igual que estuvo Carmen del Partido Socialista tú recordarás esa famosa reunión que tuvimos y esto que está aquí me dirijo prácticamente a Juan José para decírselo ¿no? tú te acuerdas perfectamente la reunión que tuvimos que estuviste tú y que estuvo María José que estuvo Fuenzanta que estuvo los secretarios de grupo que estuvo Carmen Sánchez Laura con la directiva de la Asociación de Empresarios de Conino os acordáis perfectamente tras dos horas de reunión pudimos sacar una propuesta en firme y una propuesta en concreto muy relacionada con lo que hoy en día hoy reivindica la Asociación de Empresarios y salió de allí con el acuerdo de todos los grupos políticos a excepción a excepción con la consulta del Partido Socialista que lo tenía que consultar con su ejecutiva te acordarás de eso perfectamente ¿no Paco? sí Antonio pero si lo vas a traer para no sumar no tiene sentido vale pero a lo que yo vengo es fuimos a sacar una propuesta en conjunta atendiendo la demanda y la reclamación del sector empresarial en este caso del órgano máximo de representación de empresarios de Conil que en la Asociación de Empresarios de Conil sacamos tras dos horas de reunión salió una propuesta concreta concisa y clara muy sencilla que pasó tres horas después de que esa propuesta fuese transcrita para llevarla a pleno y que la firma hacen los portavoces de los grupos políticos que el primer partido que se cayó fue el Partido Socialista el primer partido que se cayó fue el Partido Socialista si eso ya lo sabemos eso ya es historia queremos que siga siendo así Antonio queremos que siga siendo así yo estoy dispuesto a sentarme con el Partido Socialista para llevar propuestas a cabo en beneficio del pueblo de Conil cuando haga farta la pregunta es ¿está el Partido Socialista dispuesto? esa es la pregunta creo que sí claro que sí ¿cómo no va a estar? vamos a estar dispuestos además no solo con los empresarios sino con todo lo que es la masa ciudadana del pueblo que yo creo que son muchos más y hacia los que hay que mirar realmente fíjate exacto 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 mira hoy ha habido la semana pasada un debate un debatillo vamos a decirle por el tema de las ayudas porque la Asociación de Empresarios solicitó de nuevo unas ayudas en el tema de Libi en este caso y tal porque para algunos de ellos es verdad no para todos es una carga importante estamos hablando de dinero de bastante dinero y como este ayuntamiento se cierra en banda y no es capaz de ver más allá de buscar una solución para ese tema que muchas veces los empresarios mismos no piden ni siquiera que se los condone la deuda que se les perdone sino aplazarla pasarla a un ejercicio que tengan capacidad de pagarla más adelante bueno ¿qué ocurre? que al final se cierran en banda y no hay no hay posibilidad ni siquiera de negociar ni estudiar ninguna otra alternativa y no nos damos cuenta o al menos el ayuntamiento no se da cuenta del daño que representa el que el tejido productivo los que dan trabajo desaparezca o sea si en un sistema como la economía que tenemos ahora en otro sistema no lo sé pero en esta no hay quien pague impuestos quien pague seguridad social quien termina desapareciendo el propio sistema o sea tú puedes proteger el ayuntamiento diciendo bueno yo tengo que recaudar porque tengo que pagar a mi gente vale pero tú recaudas en base a los impuestos si tú termina desapareciendo toda la gente que produce pues no vamos a ningún lado hay un dato que es muy fácil de entender a ver si me explico bien y voy a intentar transmitirlo yo tengo dos mil euros se los doy dos mil euros a un funcionario del ayuntamiento y dos mil euros a un trabajador de cualquier empresa que tú me digas un camarero un gestor lo que sea vale lo que genera económicamente esas dos personas es exactamente lo mismo lo gastan compran comen gastan gasolina etcétera ahora cuando terminan de gastar vale el funcionario ya no genera nada más porque es gasto puro no genera nada más ahora el que trabaja en cualquier sitio está en un sitio que genera riqueza porque su jefe o él mismo paga la luz del local arregla compra bienes para vender toda esa economía que se genera a través de un señor que tiene un puesto de trabajo productivo genera un segundo circuito económico ese es el que hay que generar que se multiplica cada euro que uno gasta en un funcionario y gasta en una persona que trabaje en un trabajo convencional se multiplica por dos vale todo lo que tú dediques a ese sector que además es el seguro de vida de que el sistema público se alimente si tú no tienes gente que pague impuestos el sistema público muere muere porque se basa en una recaudación permanente lógicamente entonces tan difícil es entender que si uno dedica en vez de 600.000 euros a darle con todo mi respeto si yo me alegro por ellos darle de comer durante seis meses a 36 familias que me parece muy bien que yo eso no estoy en contra ese mismo dinero dedicado a ayudar al sector productivo se multiplica por mínimo por dos no es lo mismo que tú contrates a un señor para que lea contadores que un señor para que haga de camarero porque el señor que hace de camarero además de recibir el dinero del ayuntamiento lo que está haciendo en ese momento es generar riqueza generar impuestos generar actividad productiva si eso no se entiende no hay manera de ponernos de acuerdo en fin lo que yo con la aplicación perdona con la aplicación que ha dado Paco vamos es entendible lo entiendo perfectamente pero EBE los hoteleros los empresarios siempre se siempre que proponen cualquier cosa lo tienen mucho más fácil ¿por qué? porque bajo la asociación de empresarios se pueden dirigir al ayuntamiento y se pueden pedir ciertas propuestas pero es que tenemos que tener una visión un poco más amplia es decir tenemos que mirar también por por el ciudadano por el colineño y por la colineña ¿sabes? y yo creo que en esta situación de pandemia ese es el verdaderamente afectado ¿sabes? sabemos que el sector turístico el sector australo en colineño tiene mucha importancia pero no podemos siempre que hablamos de este tipo de temas siempre nos vamos hacia ese mismo sector y yo creo que será conveniente siempre decir abonen que le bonifiquen las terrazas que le bonifiquen impuestos de la basura y el ciudadano ¿a quién? pero Miriano un momento un momento porque esto además me gusta mucho tu forma de plantearlo me estoy totalmente de acuerdo contigo mira pero fíjate esa persona que es verdad que afortunadamente el gobierno de España y eso hay que decirlo a través de los ERTE está protegiendo a ese personal no a todos desgraciadamente pero a una gran parte eso es así lo que hay que procurar es que cuando la situación se vuelva a la normalidad exista el mismo puesto de trabajo que ese señor perdió cuando la pandemia si tú no ayudas al que tenía el huerto y el huerto ya está roto ya no hay nada ya no queda nada ya se cortarán los ERTE volveremos a llamar a la puerta y las puertas están cerradas porque si no aceptamos que el que genera además es una cosa lógica el puesto de trabajo es el tejido productivo el que tiene una empresa que no son solamente empresarios hoteles y tal estamos hablando de autónomos estamos hablando de gente muy humilde muy normal que no son aquí ahora mismo ningún super empresario hay que procurar que cuando la cosa llega a la situación normal existan esas infraestructura productiva para que tú puedas volver a ese hotel volver a ese restaurante volver a esa tienda si no existe estás perdido todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno de España con ERTE será baldío porque no habrá donde recurrir ¿qué vas a hacer? volverle a decir al señor que se ha arruinado abre usted que ya se puede abrir y usted yo ya me arruiné yo ya estoy embargado no tengo ¿me entiendes? que ese es el problema que es verdad que hay que ayudar en dos niveles primero al trabajador totalmente de acuerdo contigo ¿vale? que es el que más sufre de este tema porque hemos vivido situaciones muy dramáticas pero después tienes que asegurarte que por lo menos lo que pueda sobrevivir a esto que nos queda todavía por delante un montón de meses lo que pueda sobrevivir que sobreviva porque si no ya cuando tengas a la gente vamos a empezar a trabajar no hay donde ir hombre yo cuando yo cuando ahora que le doy paso a Antonio pero cuando escucho a Emiliano que es el discurso que hacía aquí también Antonio Rodin y hace muchos ¿no? cuando escucho a Emiliano decir por ejemplo a los demás conileños como si los autónomos no fueran conileños o decir como dice Emiliano es decir es que los empresarios tienen 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 maneras de pedir cosas o es no tendrán mucha manera cuando no han recibido ni un solo euro de momento o sea los empresarios de Coni que sepamos según dicen ustedes no han recibido ni un solo euro de este ayuntamiento o sea que no tienen ninguna facilidad y estamos hablando Emiliano de un autónomo que es una persona que tiene un negocio es autónomo ese tiene menos o igual dinero que el que está en el ERTE o el que está parado va a perderlo todo y aquí en Conil es el 90% de las empresas son pequeñitas que me hace una gracia cuando decís que el conileño necesita el dinero como si los demás no fuesen conileños Juan José Juan José además hay una paradoja perdona que te interrumpa pero hay una paradoja por ejemplo una agencia de viajes de aquí de Conil ¿vale? pequeña y tal probablemente a sus trabajadores si esa persona es un autónomo que tiene esa agencia de viajes sus trabajadores pueden acogerse un ERTE y estarán cobrando él o la persona él o ella que sea el autónomo que tiene ese negocio no tiene nada no tiene nada claro y tiene que seguir atendiendo Paco 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 escuchemos un momento porque es que estas cosas me ponen negro es que los funcionarios es que los funcionarios que yo sepa no ha habido ni un ERTE 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 ni siquiera un ERTE a ver por favor y las empresas están cayendo las empresas están hundiendo hundiendo y no hacemos nada ni el gobierno central ni la junta ni el ayuntamiento porque pasar unos mil euros llevamos un año un año venga hombre por favor pero vosotros que estáis en la oposición sois casi cómplices porque es que no veo ni manifestaciones es que no veo absolutamente nada nada no nos metas todo en el mismo saco porque yo no comparto absolutamente para nada el discurso que se está llevando aquí hoy vamos no lo comparto en ningún momento mira para empezar para que se puedan pagar los ERTE para que se puedan pagar los ERTE que puso en funcionamiento el gobierno del Partido Popular con la ministra Fátima Bañi que no nos olvidemos de eso tiene que haber alguien por detrás y tienen que haber un tejido productivo por detrás que sea el que inyecte el dinero a mí ese discurso Emiliano que tú has llevado de todo el conjunto en general yo lo veo muy bonito de cara a la galería pero la realidad es completamente otra la realidad es otra porque la mayor política social y eso siempre lo hemos defendido desde el Partido Popular es la creación de empleo y el empleo no lo tienen que crear las administraciones el empleo lo tienen que crear los autónomos las pequeñas y medianas empresas son los que tienen que crear el empleo y a esas pequeñas y medianas empresas y esos autónomos de este pueblo que hay un importante tejido productivo que es autónomo y pequeñas y medianas empresas hay que ayudarle ¿para qué? para que mantengan el empleo para que mantengan a sus trabajadores y para que esos trabajadores tengan un empleo con un sueldo digno eso es lo que eso es lo que verdaderamente hay que hacer y no y no estar jugando con las necesidades de las personas como acostumbra la izquierda jugando con las necesidades de las personas porque os apiadáis o apiadáis de ellos vendiendo constantemente ayudas vendiendo constantemente ayudas y las ayudas y las ayudas son las que tienen que hacer que tengan esas personas un trabajo digno por eso te vuelvo a repetir mayor política social la creación de empleo y ahí es donde tenéis que estar y donde tienen que estar todos remandos en la dirección de la creación de empleo y no destruyendo empleo ¿sabéis que ahora mismo que estamos en una cifra de desempleados en Conil que estamos llegando a la cifra que tuvimos en el año 2014? ¿sabéis que estamos ahora mismo delante de esas cifras? que hemos pasado los 3.000 desempleados en nuestro municipio 3.000 desempleados que han sido en un importante porcentaje en más de un 60% despedidos de empresas de este pueblo despedidos de empresas de este pueblo del sector servicio de sectores como la construcción de sectores como que se han visto afectados y se han visto afectados por esta pandemia por eso te vuelvo a decir te vuelvo a decir claro que sí claro que sí claro que sí que tiene que haber parado pero para que tengamos menos parado para que tengamos menos parado tiene que haber una administración por detrás empujando para amortiguar la caída al máximo posible o es lo mismo levantarse de 10 pisos subterráneos que de 5 a que no a que no es lo mismo subir 5 para arriba que subir 10 no tiene nada que ver es que son cosas completamente distintas claro por eso mismo ahí es donde tenemos donde tenemos que estar y si mira y te voy a decir una cosa si el ayuntamiento no ha conseguido pagar de una modificación presupuestaria 200.000 euros de ayuda muy malamente vamos porque comparto plenamente lo que ha dicho Isma este equipo de gobierno que vosotros apoyáis partidos socialistas no creen los autónomos pero es que no ha creído nunca no creen los autónomos ellos se han dedicado siempre a comprar la voluntad del pueblo y como no creen en los autónomos no creen ninguna de las personas que están detrás de estas pequeñas y medianas empresas solamente creen en los trabajadores para agitarlo y para alardearlo y para contarle cosas que después muchas veces no se corresponden ni siquiera ni siquiera con la realidad porque yo te voy a decir una cosa aquí en Conig aquí en Conig podemos tener más o menos pero yo te voy a decir una cosa normalmente y por eso que está ahí y yo conozco a muchas empresas de este pueblo todos dignifican a sus trabajadores y los y los alaban te voy a decir por qué porque gracias a esas personas a esos trabajadores esas empresas salen adelante porque si algo tiene claro un empresario es que ni es el último Coca-Cola del desierto ni mucho menos porque el que una empresa funcione y una empresa salga adelante lo hace el cómputo total del equipo con el jefe con el empresario a la cabeza con el autónomo a la cabeza pero detrás hay un equipo empujando que es el que hace que esa empresa salga para adelante y todo eso los empresarios lo ven y todo eso los empresarios lo valoran y somos nosotros los que tenemos que estar aquí mirando por el trabajador y por el empresario pero siempre siendo consciente y teniendo la mirada puesta en que el que crea el puesto de trabajo es el autónomo el que firma la seguridad social el que le paga la nómina todos los meses el que paga los seguros sociales para que podamos disfrutar de las pensiones en un futuro son los autónomos y son los que en mayor porcentaje ingresan al Estado yo creo Antonio que se te está yendo un poco el discurso para tu para tu filiación política obviamente de tanto defender el empresario yo creo que al final una simbiosis que el empresario obviamente pone su capital y pone su riesgo y luego tiene una masa de trabajadores que al final lo que le hace es tener su cruzalía y hasta ahí podemos llegar a estar más o menos de acuerdo tú un poco más con el empresario y un poco más con el trabajador y que todo esto funcione para alguien de todos y eso es lo que queremos y yo creo que en este debate pues todos estamos de acuerdo un poco es que no podemos estar en desacuerdo queremos lo mejor para con él para todos desde el empresario hasta el trabajador eso que queremos lo mejor para con él está por ver está por ver porque las palabras son muy bonitas pero los hechos no son así los hechos no es eso y los trabajadores Emiliano no son solamente los de administración o sea no son solamente maestros no son solamente policías y gente desde el funcionariado o el personal laboral del ayuntamiento fijaros en una cosa Andalucía por sí Andalucía por sí lleva una propuesta al pleno una propuesta al pleno del reconocimiento de los trabajadores públicos una propuesta al pleno del reconocimiento de los trabajadores públicos totalmente reconocido su trabajo pero ¿qué significa eso? y las cajeras y las cajeras de los supermercados y los más de 100 trabajadores de la cooperativa de las virtudes y los agricultores de este pueblo esas personas no son personas que han estado al pie de la pandemia claro porque yo tengo familias muy cercanas que han estado trabajando en una cinta de envasado en una cooperativa aquí en este municipio pegados unos con otros porque no podían tener más distancia porque la cinta avanzaba y porque y tenerse que está rotando y tenerse que está rotando cada 15 días Antonio los transportistas los transportistas que si no los transportistas bueno sé que te vuelvo a decir que son muchos gremios que se nos están yo te digo te pongo el ejemplo de la cooperativa de las virtudes esas personas han tenido que estar rotándose en plena pandemia en el mes de abril en el mes de mayo 15 días unos y 15 días otros y teniendo que sacar y desarrollar el trabajo para que a ninguno para que a ninguno le faltara absolutamente nada en su mesa la administración aquí se decimos vamos a reconocer los maestros que son buenos buenísimos los médicos que son buenos buenísimos los policías que son buenos buenísimos oye ya está bien sí y los demás que y los demás que somos no somos nadie no tenemos que comer porque hay muchos héroes que yo sepa que yo sepa que yo sepa a esos que hemos nombrado ninguno ha estado en ERTE ni los maestros ni los policías ni los bomberos ni los funcionarios ni el presal porque yo tengo un saco de dinero yo soy administración tengo un saco de dinero ese dinero lo puedo dedicar a poner a los policías en ERTE y les pago de mi saco de dinero o que los tenga trabajando y les pago de mi saco de dinero que el ERTE tiene sentido para empresa ajena a la administración el dinero que utiliza para pagar los ERTE es de la propia administración o sea mejor mejor yo creo que mejor que los policías los funcionarios ya que cobran que vayan a trabajar o tengan estén en teletrabajo pero que no tendría mucho sentido financiar pero Paco 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 es que para colmo la administración es más lenta que nunca o sea no ha faltado personal y son los más lentos diciendo que hay pandemia es que no podemos o sea las citas en los ambulatorios las citas en los ayuntamientos las citas en cualquier cosa ha sido lenta y ya están trabajando yo creo que al final no podemos no podemos echar es que yo creo que no podemos no, Emiliano no, perdón no, Emiliano no, Emiliano no, Emiliano no, Emiliano no, Emiliano no, Emiliano permíteme permíteme una cosa Emiliano no echa nada es decir solamente que hay señores autónomos que se le han dado una ayuda y que llevan un año y no han cobrado un euro solamente eso ni más ni menos eso es bueno pues ahí es donde debemos que nosotros trabajar pero ahora por ejemplo sacar el tema de la propuesta analucia por sí yo creo que embarrar un poco más el debate de hoy Emiliano que tú que eres sanitario eso es salvando las distancias porque es mucho más grave el tema sanitario pero eso es como que tú vayas te citen para operarte y te tienes tres meses en la en la en la ingresado porque no te van a operar pues es lo mismo o sea tú tienes un compromiso de tener una sanidad pública que te resuelva y resulta que que te tiras tres meses metido en el hospital porque no te operan ¿no? cada administración en el ámbito de actividad en el ámbito de gestión que tiene tiene que ser buen gestor resolutivo resolver porque no está está para eso ¿no? el administrador el que administra un tema público no está para ideologías para políticas que también una parte puede dedicárselo pero está principalmente para resolver para tener en este caso nuestro pueblo las calles limpias las calles asfaltadas la depuradora funcionando las calles en condiciones la gente esa es su función atender a los ciudadanos de un municipio por encima de eso pues si es verdad una parte pues en vez de dedicarlo a H lo dedico a B por mi biología eso no tiene ningún problema pero esa es su función igual que la función de Emiliano es atender a los enfermos el médico es curarles etcétera cada uno su función cuando una determinada administración no cumple con su función pues estamos como si vas a tráfico y no te da ya carnes de conducir porque decide que no que hay pandemia ¿vale? pues ya está pero mira permítanme es que Paco es que resulta que no hemos cumplido con nuestro trabajo no hemos cumplido mira es que ni los sanitarios siquiera han cumplido porque no han podido es que resulta de que se han muerto muchas personas y hay muchas personas que no reciben el tratamiento por culpa de no tener sanitario por culpa de no tener infraestructura es que no hemos cumplido con el ciudadano es que hay gente que se ha muerto por culpa de no ser atendido no solamente de COVID y otras enfermedades hay gente que tienen cáncer y no reciben el tratamiento porque no tenemos la sanidad adecuada o sea y eso no lo dice nadie o sea que no hemos cumplido yo creo que tus comentarios son muy arriesgados ¿sabes? ¿sabes? yo creo que las personas que han muerto por no ser atendidas condiciones ¿sabes? yo creo que Emiliano yo creo que todo esto no yo creo que todo esto hay que enmarcarlo dentro de dentro de lo que es el contexto de la pandemia ¿sabes? entonces si esto que tú me estás diciendo hoy me lo estuviera diciendo hace año y medio pues entonces estaríamos en otra situación incluso yo creo que estaríamos hasta una guerra ¿vale? pero hoy día con la que hemos pasado y con la que estamos pasando que tú me digas que la gente que se muere por no recibir un tratamiento de cáncer es debido a a que no hay profesionales o la falta de de lo que acaba de decir que se muere la gente porque no se lo quiere tratar ¿no? no, no, no Emiliano porque falta personal y falta infraestructura o sea vamos a ver vamos a ver decía el otro día la asociación contra el cáncer internacional decía que se habían dejado de administrar tratamientos contra el cáncer que era un urgente por culpa del COVID y eso no lo invento yo pero José no puede ser perdona te no puse tan ingenuo perdona pero es que estamos en una situación de crisis que la misma es la palabra una crisis es que es de forma a nivel andalucía que esas personas no pagan impuestos los que tienen no pagan no necesitan esa ayuda pero eso es aquelite eso es que eres lo ves desde una perspectiva ya, ya, ya no que sea tu padre o que sea tu madre es como tú lo vas a ver no vale no vale porque te digo una cosa y mira aquí no vale aquí no vale eso nunca trabajo en la sanidad andaluza ¿vale? y las bolsas de empleo de enfermería y de médico están vacías es que no hay gente no hay gente todo está volcado para vacunas todo está volcado para cuidar los enfermos de UCI todo está volcado para hacer PCR y con los temas ¿qué hacemos? ¿y con los temas ¿qué hacemos? Emiliano pero es que ojalá pudiéramos ojalá pudiéramos le pudiéramos dar cobertura a todo el mundo entonces no estaríamos hablando de crisis sanitaria ni crisis económica estaríamos hablando de la normalidad y es que no estamos dentro de la normalidad que no se puede Emiliano no se puede que no se puede que no se puede que la gente que se muera claro que se va a morir y después y los descontrolados de hipertensión y de diabéticos y tratamientos urgentes que no se pueden poner porque están ocupadas UCI y es que eso es así y desgraciadamente eso es lo que tenemos tenemos carencias y eso nos tiene que servir para ser aún más conscientes a la hora de actuar como ciudadanos en la pandemia es decir tú puedes por todo eso que estamos hablando debemos de quedarnos en casa por todo eso que estamos hablando debemos de no pensar una semana santa por todo esto que estamos hablando no debemos de pensar en más allá de solucionar lo más prioritario que ahora mismo la pandemia pues volvemos a lo mismo si entonces con esa con esa prontitud en la que decimos que la gente tiene que quedarse en casa habrá que ayudarle económicamente porque si los negocios están cerrados habrá que ayudar económicamente pero Juan José hay una hay una cosa que yo creo que es una reflexión que deberíamos de tener todos porque es verdad que nos hemos acostumbrado que si es que esto que voy a decir no es políticamente correcto pero nos hemos acostumbrado a que papá estado papá protector tiene que estar en todo y hay cosas como esto que ha ocurrido con la pandemia que son situaciones que nadie puede prever nadie ni el más pintado y además que quien diga que lo vio venir miente miente es muy fácil mirar para atrás y ver la historia yo creo que fíjate todos los sanitarios que hay gente buenísima súper preparada y si lo hubieran visto venir hubieran avisado a la población o sea que no y son de todos los signos políticos y no tienen connotaciones de otro tipo entonces el estado no lo cubre todo lo que es verdad es que tienes que tener aprender de estas experiencias y tener sistemas por si ocurre en el futuro tener ese 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 plan plan segundo para protegerte pero que la reacción social a esta situación actual es ha sido espectacular y es verdad que los políticos en general yo pienso que no estamos a la altura o la gente que tiene las responsabilidades no ha estado a la altura del todo pero que se está haciendo el trabajo el máximo que se puede hacer si tú no puedes prever que mañana en Conil hay un terremoto no lo puedes prever y si se cae la iglesia tú dirás coño como no han dicho que iba a haber un terremoto pues hijo no se puede prever que hay un terremoto ahora si puedes aprender de esa experiencia y hacer a lo mejor trabajos sismógrafos pero no pretender que el estado no es el agente de la guarda perdóname Francisco seguimos pero tenemos comunicación con don Agustín Casal de la policía local don Agustín buenas tardes don Agustín Casal buenas tardes buenas tardes ¿qué pasa don Agustín se os vacuna o no se os vacuna? sí finalmente nos vacunamos se nos ha pedido desde la Junta de Andalucía que facilitémos los datos número de seguridad social y demás y parece que vamos a entrar en esa lista de marzo lista de marzo porque yo todavía tengo a mi suegra que tiene 92 años y todavía no la han vacunado perdón José repite que yo no sé cuando entráis vosotros porque tengo mi suegra con 92 años y no está vacunada vale vale pues en principio es verdad que nosotros no entramos en los grupos de edad nosotros entramos en el bloque de fuerzas y cuerpos de seguridad al igual que ya lo están haciendo los sanitarios que ya creo que incluso los de segunda línea se están vacunando imagino que una vez acabado el tema sanitario comenzarán con las fuerzas y cuerpos de seguridad ¿ha costado meterle a la administración decirle que vosotros también estabais ahí enclavados en los cuerpos de seguridad del estado y en primera línea? algo ha costado y de eso son varios los sindicatos las federaciones que han insistido y han reivindicado tal o eso ¿no? ante ante el gobierno y por el ministerio de sanidad estaréis contentos ¿no Agustín? me imagino muy contentos porque como bien dijimos las semanas anteriores era muy triste que nos dejaran al margen de este asunto comparándonos con otros cuerpos de fuerzas de seguridad que hacen el mismo trabajo que nosotros leíamos un incidente que hubo creo que ayer con un ciudadano que estaba un poquito irregular ¿no? sí tuvimos ahí una detención de un ciudadano que al parecer se encontraba fuera de del ámbito territorial y no respetaba la restricción de movilidad por decir que era de chiclana y claro por decir que presidió antes de una multa administrativa porque no conlleva otra cosa prefirió una huida con el consiguiente peligro en fin y la playa al final que se está arreglando el tema ese o no sí pues la playa se ha dado las condiciones que prácticamente que nosotros reivindicamos el año pasado se condiciona un servicio más acorde a lo que es un servicio de playa ya no se pide que esto vaya a empezar a las 7 de la mañana ni a las 9 empezará sobre las 11 o 12 de la mañana si no hay problema este fin de semana acabará el cierre perimetral si los datos siguen siendo cuando eso así es parece que el viernes se acabará por lo menos para con ir se abrirá habrá una apertura perimetral por decirlo de alguna manera pues Agustín como siempre muchísimas gracias y nos alegramos enormemente que os vacunen bueno pues muchas gracias y un saludo bueno vamos a cambiar de tema José ya que has sacado ese tema porque yo creo que hay mucha gente hablando del tema de vacunas y yo creo que es importante yo no lo digo ni por el gobierno de España ni por la Junta de Andalucía lo digo por la gente que tiene la responsabilidad de hacer ese plan de vacunación no está hoy en día en la mano de ni la Junta de Andalucía ni el gobierno de España decidir a quién se vacuna porque el problema que está habiendo es un problema de recursos de vacunas no hay vacunas si hubiera más vacunas se iría más rápido creo que el otro día anunciaron sí estoy seguro anunciaron que se va por ejemplo a vacunar a todo el colectivo de docentes ¿vale? y era una reivindicación lógica igual que es la policía municipal que por lógica tienen que estar vacunados pero que hasta el día de hoy lo que está llegando y lo sabe Emiliano seguro es a cuentagotas y lo que sí es seguro es que lo que llega se pone ¿vale? entonces se ha atendido al personal lógicamente de más urgencia es verdad que a lo mejor tu suegra o tu abuela con 92 años no la han vacunado pero seguro que no la han vacunado porque no estará ni en un centro de mayores ni recibirá asistencia de terceros a través de visitas que tenga porque si esos fueran los casos estaría vacunado entonces que se está administrando yo creo que con criterio razonable de contagio y de riesgo ese es el criterio entonces a lo mejor una persona con todo mi respeto que no quiero que le pase nada por supuesto esa persona de 92 años a lo mejor no es una persona de riesgo ni una persona de contagio nada más y yo creo que lo que se está haciendo puede mejorarse yo creo que Emiliano nos puede enseñar más porque sabe mucho de esto pero que tú podrás orientarte en un colectivo o en otro pero que se está haciendo de una forma racional con los recursos que hay yo creo que sí cuando lleguen las 500.000 vacunas esas que dicen que va a llegar diariamente ahí empezaremos a ver los problemas de gestión ahí es donde quiero yo ver que realmente la Junta es capaz de poner 500.000 vacunas en una semana ese va a ser el reto real Emiliano no yo creo que yo subrayo un poco lo que dice Paco y es verdad y creo que Juan José teniendo la posibilidad hoy de hablar con dos portavoces que están en el gobierno andaluz y conmigo mismo que estoy metido en el ajo creo que te envalentona a la hora de hacer estos comentarios y yo creo que deberían de crear opinión y pedir esa opinión que hoy tienen la suerte de tener y es verdad Paco te lo ha dicho y yo se lo confirmo y decía Andalucía ahora mismo lo que hay que asegurar es que la vacuna que se ponga se le pueda poner una segunda dosis y está en el suministro si hay algún tipo de problema es en el suministro yo creo que es coherente de que si hay poca vacuna se sepa que a la persona que se le va a vacunar dentro de 21 días se le puede poner la vacuna la segunda dosis y yo creo que se están cubriendo los plazos que nos gustaría que fuera más ligero sí pero todo depende del suministro que se tengamos a nivel central y a nivel europeo por lo tanto yo creo que a tu suegra pues más pronto que tarde se le vacunará con todas las garantías que eso es lo que hay que valorar sí sí claro sí sí te vuelvo a decir lo mismo te vuelvo a decir lo mismo Emiliano te vuelvo a decir lo mismo que mi suegra tiene 92 años y con mi suegra habrá mucha gente más y no está vacunada es lo que te vuelvo a decir el portavoz del partido popular que también está en la junta don Antonio para usted también está haciendo bueno el ritmo de vacunación bueno yo creo que los protocolos he estado ojeando y sigo mirando el protocolo lo tengo vamos lo tengo ahora mismo aquí delante un documento de 78 páginas el protocolo que se les ha pagado porque hay que tener en claro que el protocolo el marco lo marca el ministerio se le pasan a las comunidades autónomas son las comunidades autónomas las que tienen que actuar en base a este protocolo marco que se le pasa desde el ministerio y bueno hemos estado un poco sondeando en este en este protocolo que tenemos marcado por el ministerio porque bueno de hecho al pleno va una propuesta relativa al tema de la vacunación con el tema de los colectivos bueno en este caso como es FAE o FAEF dos asociaciones que trabajan con personas con temas de enfermedades mentales y bueno y la verdad es que yo por lo que escucho por lo que veo y como estamos viendo yo pienso que se están cumpliendo con los plazos que se están estableciendo hay una cosa que comparto plenamente con Emiliano y que la comparto con Paco que es el tema de no desperdiciar ninguna dosis es el tema de garantizar esa segunda vacuna yo pienso que es el objetivo que se han marcado todos en este caso que es que no caiga ninguna dosis en saco roto si nos ponemos una dosis hoy y después pasan los 21 días y no tenemos una segunda vacuna para poner una pues estamos desperdiciándolo por completo y yo pienso que esa garantía esa garantía de poder suministrar esa segunda dosis y de llegar a ese proceso a ese porcentaje de inmunidad que se pretende llegar y cuando lleguen esas 500.000 vacunas que tienen que llegar para alcanzar esa velocidad de crucero de vacunación que se habla de un porcentaje del 70-80% vacunado a finales de verano yo creo que es donde tenemos que tener la mirada puesta ha pasado prácticamente en cuestión de 20 días hemos llegado celebramos un año ya que entramos en un estado de alarma ya ha pasado un año y dos semanas de ese primer enfermo por COVID que se detectó que después de un año estemos ya en una postura o en una posición donde estamos viendo la luz al final del túnel yo creo que más que nada es esperanzador hemos esperado un año para llegar a este momento ahora tenemos que ser todos cautos tenemos que ser prudentes y bueno y dentro de las posibilidades que todos tenemos porque aquí no solamente y es una cosa que quiero dejar clara los políticos tenemos mucha responsabilidad pero también los ciudadanos también tienen mucha responsabilidad y yo he visto este fin de semana sobre todo en redes sociales he visto actitudes irresponsables de muchas personas que se han saltado las linde como decimos aquí en Coni pues para irse a otras provincias de escapada a otras comunidades autónomas porque encima de todo lo cuentan hasta incluso en las redes sociales llegados a este punto donde estamos donde estamos también delante una cepa británica que viene también empujando con fuerza viendo la luz al final del túnel como la estamos viendo viendo como las vacunas están llegando y se están suministrando con esa garantía de poder otorgar esa segunda para tener esa inmunidad yo pienso que el que espera lo mucho ya también espera lo poco entonces también hay que pedir un poquito de paciencia y sobre todo en esta recta final responsabilidad para que bueno para que el final de este año 2021 y el inicio del 2022 pues sea el año que todos deseábamos que fuese este pero que bueno que por desgracia no ha podido ser y yo creo que ahí es donde tenemos que fijarnos y ahí es donde tenemos que mirar que fácil yo creo que deberías de incorporar como cuando haces la presentación inicial que siempre me ha gustado mucho de los casos que hay en Andalucía y tal el cuadro que libera todos los días aproximadamente prácticamente todos los días el ministerio y ahí marca cómo va el plan de vacunas mira te doy el dato quitando Andalucía lidera la puesta de vacunas excepto los únicos que ganan es Ceuta y Melilla por razones obvias Paco 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 perdóname Paco perdóname porque es que perdóname porque es que cometemos el mismo error que cometemos con el ayuntamiento de Coni cometemos el mismo error que con el ayuntamiento pero Juan José Juan José que no se puede permanentemente cuestionarlo todo en la vida que hay cosas que se hacen humanamente y técnicamente lo posible dentro de lo razonable porque si no lo que trasladamos a la sociedad es una sensación de dejadez y de falta de responsabilidad y no es verdad pero Paco vosotros no estáis aquí para hacer lo posible estáis para hacer lo imposible que ya que eso está muy bonito decirlo Juan José vamos a hablar vamos a hablar de cosas serias porque ya bastante para eso ya estamos los políticos para eso ya estamos los políticos ¿te parece poco serio lo que estamos hablando? no Juan José hay que ser razonable tú no puedes pretender mañana que por la el paseo marítimo de Conil se corra la fórmula 1 un año Paco que llevamos un año chiquillo si recibes una ayuda chiquillo por favor que es razonable pero tú tú le vas a decir a los empresarios que están hundiendo el negocio que para que les lleguen mil euros que esperen que tengan paciencia no no eso no claro que no no me mezcles me están mezclando cosas que no tienen nada que ver una cosa es a ver Juan José una cosa es la capacidad de gestión del ayuntamiento y otra cosa es una falta de suministro de vacunas vamos a ver si lo entendemos que no tiene nada que ver tú imagínate que el ayuntamiento tiene su presupuesto su procedimiento administrativo perfectamente preparado pero resulta que no le dan el dinero que viene del Estado pues no lo podrá distribuir es que no tiene nada que ver si mezclamos todo al final resulta que un problema de suministro yo que sé de agua pues es un problema también de Estado no que cada uno tiene que resolver las cosas las competencias de su ámbito de gestión y dejar que los demás hagan la cosa y exigirles totalmente de acuerdo contigo pero hay que exigir lo que no podemos es permanentemente crear ese estado de opinión de que todo es un desastre todo es una mierda la gente hace lo que no, no, no hay gente que está trabajando mucho y además especialmente el sector sanitario y es verdad que es que hay que agradecérselo es el que está trabajando a lo bestia y sabe perfectamente que esta segunda o tercera ola no está siendo como la primera porque no era la circunstancia de la primera la primera no tenían mascarilla no tenían EPIs no tenían nada protectora no tenían tratamientos y ahora no es lo mismo pues Paco 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 las estadísticas dicen que en el mes de enero han muerto igual de personas que en la primera ola claro o sea que que hemos avanzado bueno yo yo Emiliano contéstale tú por favor sí contéstame tú Emiliano el micro Emiliano el micro Emiliano el micro Emiliano el micro que obviamente claro si nos si nos pasamos los datos actuales pues nos llevamos la mano a la cabeza pero hay que verlo todo dentro de dentro de la perspectiva global y desde arriba si somos conscientes ahora mismo es verdad que no tenemos los mejores datos pero en la primera ola de marzo del año pasado y en la segunda Andalucía gracias a Dios pues verdad que no sufrió como sufrieron otras comunidades entonces yo creo que la alegría o la desgracia va a probar y ahora pues desgraciadamente desde que empezó el año pues Andalucía está anotando todo lo que otras comunidades en su momento pues sufrieron y ahí están los datos eso es evidente y sacar esos datos fuera de contexto pues yo creo que es injusto fuera de contexto yo no sé el contexto bueno en fin tampoco vamos a porque se nos va el tiempo me gustaría que me dieras una pincelada del pleno porque estamos ya fuera de tiempo el pleno del jueves algo que digamos os gustaría recalcar y resaltar del pleno Paco bueno del pleno si quiero resaltar de nuevo volvemos otra vez a esa dicotomía esa separación de cosas más o menos prácticas y temas políticos entonces hay hay mucho de yo lo que digo tema político pues hay una propuesta del ayuntamiento que solicita que el colectivo de enfermos mentales se atienda cuando todo el mundo sabe que es el grupo 3 de alta dependencia y que se les va a discutir entonces son yo creo que son un poquito estamos como yo llamo no en la campaña permanente sino en la permanente campaña entonces todo sirve para por un lado sacar pecho por las cosas que uno cree que hace bien y por otro lado darle caña a la oposición en el ámbito que sea en este caso por la Junta Andalucía bueno es un juego político que yo no comparto pero bueno que ahí está y la mayoría de los temas que van son en esa línea y habrá que soportar otro pleno de estos draconianos y larguísimos Emiliano pues sigue un poco la sintonía de Paco también el pleno se están convirtiendo en rompelanzas a favor de uno y de otro y de defender un poco las cuestiones territoriales o o del gobierno central y poca y poca sustancia a nivel local en cuanto al peso ya damos dos propuestas bueno son tres una conjunta con el tema del 8 de marzo una sobre la cultura y los artistas de este pueblo y otra la ayuda al comercio que ya hemos hablado durante el programa Antonio Antonio se debe tener el micro cerrado que llevamos la propuesta conjunta que también fuimos los que la registramos sobre el día 8 de marzo y también llevamos una propuesta en defensa en este caso de los agricultores porque estamos totalmente en desacuerdo con el real decreto del 26 de enero que ha aprobado el gobierno de España en este periodo transitorio de la política agraria comunitaria porque afecta de manera muy directa a nuestro a nuestro campo afecta de manera muy directa aquí a Conil y tú precisamente Juan José me gustaría que si tienes la oportunidad de dirigirte a los agricultores que has tenido en este medio de comunicación agricultores y ganaderos no hace mucho tiempo coincidimos aquí con el roteño como lo conocemos aquí en nuestro municipio que tiene una de las pocas vaquerizas que quedan aquí en nuestro municipio con el tema de la leche pues él podrá contarte porque conozco datos reales datos fehacientes de ahora mismo lo que supone este periodo transitorio de la política agraria comunitaria y afecta de manera muy muy directa a ellos estamos hablando de que afecta directamente aquí a nuestro a nuestro municipio que ataca directamente al bolsillo de los agricultores de este pueblo y un sector como es el sector agrícola y ganadero que ha estado al pie del cañón en esta pandemia que también se merece que también se merece un reconocimiento que hay que decirlo que ha estado al pie del cañón que gracias a la agricultura y gracias a la ganadería no han faltado pues muchos de los productos esenciales que se dispensan en los supermercados para que los ciudadanos puedan adquirirlos y ponerlos en su mesa para poder alimertarse porque no solamente de lechuga o de tomate vivimos también vivimos de la carne también vivimos del pescado el sector pesquero también ha sido un sector que ha estado al pie del cañón en la pandemia y que y que bueno y que también necesita de esa ayuda con lo cual el tema de la política agraria comunitaria ese periodo transitorio está afectando de manera muy directa a nuestro municipio y queremos llevar a pleno el rechazo del real decreto del 26 de enero para que los grupos políticos se manifiesten lo refrenden y se eleve ese rechazo a Madrid yo creo que es un tema que es importante ya desgranaré y daré muchos más datos a lo largo de la semana sobre ese asunto y también yo creo que otro tema que no va a pleno pero bueno estamos viendo porque estamos viendo una actitud muy pasiva por parte del equipo de gobierno de Izquierda Unida incluso del propio Partido Socialista es sobre el tema del recorte que se quiere hacer desde el Ministerio de Igualdad con el tema de los fondos para la lucha contra la violencia de género estamos hablando de que en nuestro municipio hay una merma de 13.000 euros estamos hablando de que en el año 2019 Conil recibió 20.071,49 euros y que va a recibir para el año 2020 7.028 estamos hablando de un recorte recorte en la lucha contra la violencia de género de más del 60% y yo pues bueno pues estamos valorando y sopesando en tener que presentar una propuesta pleno porque este tema precisamente se llevó a debate en uno de los últimos plenos del año 2019 si no recuerdo si no recuerdo mal fue Izquierda Unida y el Partido Socialista los que fueron acompañar en este caso a asociaciones de nuestro municipio que les afecta directamente los recortes de estas ayudas y que bueno y que yo pienso que ahora estarán totalmente estarán desganados o estarán desganados no es la palabra desmoralizados por ver lo que el gobierno progresista de la izquierda del Partido Socialista de Podemos y de Izquierda Unida está haciendo pues bueno con algo tan sensible como es la lacra de la violencia de género con lo cual posiblemente tengamos que meter por urgencia esta propuesta porque estamos viendo una actitud un tanto pasiva estamos viendo discursos de doble vara de medir primero escuchamos la semana pasada en algún otro medio de comunicación un concejal del propio equipo de gobierno que no sabía por dónde iban los tiros después vimos la intervención del señor alcalde diciendo que efectivamente daba a reconocer que había un recorte porque había un reparto más equitativo y yo sinceramente no me muestro completamente me opongo a cualquier reparto equitativo que recorte en este caso a nuestro municipio Conis porque aquí a los representantes políticos de este municipio los han puesto para velar por los intereses de todos los vecinos y vecinas de este pueblo no puedo hablar ahora mismo en una tónica o en una posición provincial ni autonómica como algunos quieren hablar para escudarse sobre este recorte no en este caso como es Izquierda Unida y como es el Partido Socialista Pues señores pues don Francisco muchas gracias Don José un poquito con respecto a lo que ha hablado último Antonio el tema de la violencia de género es cierto que en Conis se ha hecho una se va a recibir menos dinero sobre la violencia de género ahí es evidente y ahí es sólo lo que puedes discutir porque es verdad pero todo se debe a una redistribución es decir no es que venga menos dinero a la región de Andalucía a Andalucía va a venir incluso algo más porque en relación con otros años este año hay una aproximadamente casi con mil euros y las últimas veces fueron casi seiscientos ochenta y nueve creo que era pero es verdad que hay un criterio nuevo que se ha adherido para que los municipios se otorguen más o menos dinero y es junto con ese nuevo criterio el criterio que no cumple el ayuntamiento de Conil por lo tanto son esos trece aproximadamente trece mil euros menos que viene tengo que decir que para nosotros es lastimoso no nos gusta no nos gusta que a Conil venga menos dinero que a ningún lado pero tiene una causa tiene un origen ¿sabes? entonces si realmente hay que ir a por luchar para que ese dinero se intente volver a Conil nosotros vamos a luchar seremos los primeros obviamente quiero aclarar eso vale pues nada más don Francisco muchas gracias muchas gracias Juan José Emiliano muchas gracias muchas gracias y me alegro de ver a todos gracias igualmente y don Antonio muchas gracias gracias a vosotros bueno pues vamos rápidamente ya para finalizar vamos a dejarle con algo de carnaval y tuvimos la suerte la semana pasada de tener aquí a la agrupación de Sergio Cáceres y Frank Mariano dos componentes son cuatro en este caso y bueno pues nos dejaron algún que otro paso doble mañana le daremos otra pincelada vamos a dejarle hoy con uno para que tengan ese aperitivo es verdad que lo vieron ya lo verían aquellos que siguen habitualmente nuestra programación en el Sálvese pero vamos a dejarle hoy con uno de esos pasos dobles que tienen para este carnaval 2021 o han tenido para este carnaval 2021 la agrupación de Sergio Cáceres los custodios y nos despedimos ya hasta la próxima un saludo déjenme que me presente tengo aire, tierra, teniente y careta comunita soy nacional referente de la izquierda más potente yo soy el rey de la pista déjenme que me presente veinticinco años al frente de la villa maravilla esa que llaman conil la del verano cañero del suplicio palobrero esa que todos los inviernos ha hecho a dormir más tranquilo a mí y qué importa si en un cuarto de siglo aquello del buen turismo se me ha ido por la boca si el centro de mi pueblo lo he vendido y seguimos con el mismo sitio de las maras ya loca qué importa si allí queda algún vecino a ellos ya les gusta el ruido de las discos que hay ahí que yo me fui al campo a vivir y no soy nada allí y qué importa si de familia se me revela porque vean con desesperanza tirar su casa que la mía y la de mis colegas no me desvela porque deje sus expedientes que prescribieran metió en la casa y me inventó que todas las culpas son de los jueces y me marchó mucho más y me marchó mucho más rico que llegue aquí puede reír que su tribu siempre va a decir que usted es un gran ejemplo a seguir pase lo que aquí pase puede sentir que ha dejado el pueblo con su tufable potencia el mejor de los legados pero hay gente que piensa que con muy poca vergüenza hizo un colatrío hizo un colatrío privado